Paso en lo que voy a jodar, hay que estar dentro de España Y en una noche de pena, en una noche de pena, escuchar que alguien la canta Yo voy recogiendo el mundo, que nadie me manderá A la orgullo de mi pueblo, a la orgullo de mi pueblo, la jota de la libertad Tú que me viste nace Calle de la Rúa Vieja, de mi tierra que es Logroño Tu que me viste nace En mitad de San Gregorio, cititita, cititita Cuántas veces, por el mundo te lloré Cuántas veces, por el mundo te lloré Calle de la Rúa Vieja, de mi tierra que es Logroño Yo me lloro para el radio, En la Rúa pipeline En la Ríos calacín Y en la Rúa bancos en los ojos citation En la Rúa條 bancos en los ojos陳i Y en la Rúaampa Verein Y en el país en la rúa